¡Estamos en Rusia! ¡Estamos en Rusia! ¡Vamos Perú, carajo! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vive Perú! ¡Vamos Perú! ¡I believe in you Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! Llevas la bicolor y la sientes en el pecho, te aseguro que es un hecho que la llevas con amor, con amor a tu país. ¡Vive Perú! Si el gente vio nacer, jugarás hasta la muerte, para no dejarte vencer. ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Todos juntos! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! Por eso yo creo en ti, para defender mis colores. Por eso yo creo en ti, vamos, vamos, Perú, 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 Perú. Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. Perú Committee ¡Vamos, vamos Perú! Perú Committee ¡Vamos, vamos Perú! Pero, Perú,amy ¡Vamos! Vamos, vamos, Perú El último país que sea clasificado ahí que murió otra vez Perú que hay un badajo de los últimos, será los primeros Porque, pero.... ¡Vamos, vamos, vamos Perú! ¡Perú! ¡Perú, Perú! ¡Eso! Vamos la mano, pero. Va llevándose la pelota nueva. Vamos que anda a 거queninLastar. Allá va entregando sobre la derecha. Lo viene tomando marcha, te mete marcha. Va a disparar, Rick. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano. Gol peruano, gol peruano. Gol peruano. ¡Vamos, Perú, te amo! ¡Vamos, vamos, Perú! Gran jugada del equipo peruano, la recibió Cuevas, se metió por la derecha, buscó la posición de Paolo, recibió la pelota, Paolo, la para con el pecho, descuenta un hombre, remata y la pelota se mete en la esquina. ¡Cul, cul, cul, cul! ¡Vamos, Perú, te amo! ¡Vamos, vamos, Perú, te amo! ¡Vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¡Todos somos Perú! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Gracias!